Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. A finales del mes de septiembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado sobre la calidad de aire. ¿Qué hay de nuevo en estas directrices? La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año. Necesitamos reducir los niveles recomendados de exposición a contaminantes atmosféricos para proteger nuestra salud. Ahora sabemos que incluso la exposición a niveles muy bajos de ciertos contaminantes que respiramos todos los días nos pondrá en riesgo. Lo que más llama la atención es lo conocido como las PM 2.5. Las PM 2.5 es un indicador representativo de la contaminación del aire. Los componentes de las PM son sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, el hollín, los polvos minerales y el agua. PM 2.5 son las siglas en inglés de materia particulada 2.5. Son partículas muy pequeñas que en el aire tienen un diámetro de 2,5 micrómetros o menos. Las partículas PM son tan pequeñas que pueden ir muy fácilmente a tus pulmones y desde ahí pasar al torrente sanguino y llegar incluso a órganos de nuestro cuerpo. La exposición crónica a partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares respiratorias, así como cáncer de pulmón. Esta es una de las razones por la que ahora, en la recuperación después de la COVID-19, necesitamos reimaginar un mundo más verde, con fuentes de energía limpias, un lugar donde podamos respirar aire que no nos está matando. Recordemos que el 90% de la población mundial está respirando aire que no respeta los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las decisiones sobre la reducción de la contaminación del aire deben provenir de los gobiernos, pero como individuo puedo presionar a los políticos para que reduzcan estos niveles de contaminación del aire y por lo tanto protejan mi vida. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.